Así que le agradezco que me hayan dado la posibilidad de llegar a ustedes de este modo. Así que, bueno, yo quería darles mi imagen, mis ideas de cómo van las cosas en el desarrollo de la tecnología del Stent, que ya va a estar para los 40 años, y quisiera empezar esencialmente con una especie de curva de tasa de desarrollo, que es más que nada mi impresión personal y basado en mi experiencia de haber vivido estos años con estos aparatos, desde el comienzo, desde los 80 hasta el presente, desde el punto de vista de la tasa de crecimiento de estas tecnologías. Yo creo que la tasa rápida de crecimiento no va a ser igualada desde lo que pasó en los 80, porque eso fue explosivo, fue disruptivo y rápidamente creó una especialidad nueva. De tal modo que para el año 2000, cuando apareció los Stent liberadores de droga, que realmente fue un refinamiento importante a esta tecnología, en general empezamos allí a hacer la danza de dos pasos, un paso para adelante y dos para atrás, y generalmente la tasa de crecimiento empezó a disminuir. Para el 2005, con la aparición de la válvula aórtica transluminal, que fue para mí una combinación de tecnologías existentes, empezamos ya con una fase de estabilización, y desde el punto de vista tecnológico, para mí empezamos una fase de descenso, y esa se marcó en los años recientes con el Stent vía resorbible y el fracaso de todo ese esfuerzo. De nuevo quiero remarcar que esto es más que nada una reflexión del soporte que industria y tecnología le dan a los pioneros que tienen las ideas brillantes, y yo en ese sentido creo, no quiero quitar mérito para nada a los grandes pioneros de estas tecnologías y el coraje que han tenido para llevar estas tecnologías adelante. Lo más que nada, soy un poco crítico del soporte que han recibido de la industria, y eso más que nada refleja esta curva de la tasa de avance tecnológico en los últimos 25 años. Para mí el 2005 fue un año de inflexión, donde las cosas cambiaron. Así que quisiera hacer una rápida reseña de qué es lo que ha pasado desde el 80 hasta el 2005 y de ahí hasta el presente. Desde el punto de vista del esfuerzo industrial, del 80 al 2005 la inversión en la tecnología cardiovascular fue significativa y fue tomada a cargo por las grandes empresas, o sea que fue corporativa. Del 2005 al presente, la inversión ahora está en manos de grupos de capital riesgo, lo que se llaman Venture Capitalists, y las inversiones son pequeñas. Los objetivos que tenían antes del 2005 eran a largo plazo, de 10 a 15 años, y eso yo lo viví cuando me asocié con la gente de Johnson & Johnson para el desarrollo del Stent. Hoy en día los objetivos son a corto plazo, de 1 a 3 años, y generalmente hay un gran cambio de manos entre los grupos que lo inician y los grupos que generalmente comercializan estas tecnologías. Desde el 1880 al 2005 la tecnología era disruptiva, había intenciones de hacer grandes cambios. Y desde el 2005 hasta el presente, más que nada, estamos en una fase de refinamiento, donde estamos mejorando en forma incremental lo que se había obtenido hasta ese presente. Así que, de nuevo ya remarqué el gran riesgo financiero que estas grandes compañías pusieron al principio, comparado con la actitud tentativa que tienen estas compañías hoy, que solamente quieren tener riesgo financiero de menor envergadura. Y de nuevo, por supuesto, el foco tecnológico de esa época, de los principios, era abrazar la alta tecnología y tener, digamos, focos de gran envergadura, de base amplia. Hoy en día, en realidad, hay una tendencia a la baja tecnología, en general, que está sumado o está condicionado por la falta de apetito por riesgo. Así que los focos hoy, desde el punto de vista de lo que las compañías encaran, son muy pequeños y la tecnología sigue tratando de ser tan simple como sea posible. Hay un par de cosas que son importantes para remarcar en el desarrollo de la historia de los aparatos cardiovasculares, que es la falta de cultura a tratar de volver atrás cada vez que producimos un error. Ha habido errores históricos en el desarrollo de los aparatos cardiovasculares que simplemente se olvidaron y se han enterrado y nunca se vuelve atrás. Siempre tendemos la tendencia de promover avances, pero nunca en tratar de aprender de los errores. Por ejemplo, estos fueron aparatos que fueron todos aprobados por la FDA americana. Por ejemplo, el primer error para mí grande fue el estén cubierto de oro, que se llamaba Near Royal, y fue esencialmente un proyecto que empezó con una asunción de que el oro es un metal noble, es adecuado como implante dental y que tendría que andar bien en aparatos cardiovasculares. Fue aprobado sin mayor esfuerzo en el 2001 y rápidamente, en el primer año de aplicación se vio que era un avance negativo. El segundo fue la asunción de que los polímeros permanentes iban a solucionar el problema corrosivos, inflamatorios y la restenosis del bare metal stent, del stent metálico, y fue aprobado en el 2003 y de nuevo, después que aprendimos a fuerza de ver pacientes con complicaciones en años siguientes de que los polímeros permanentes fueron un error, directamente se eliminaron de a poco, pero silenciosamente. Y el tercero es el estén bien absorbible, un avance muy reciente, que para mí empezó con una asunción que nunca fue estudiada a fondo, que fue, eso se resume muy bien en las palabras del doctor Colombo y en un artículo que él escribió que se llama Accomplishing the Mission and Stepping Away, en la palabra de que ponemos un stent que desaparece y deja un efecto beneficioso. De nuevo, eso fue aprobado en el 2016 y como pasó con los otros errores, fue esencialmente abandonado o cayó de favor en el periodo de un año. Los materiales que se usan en los que hoy consideramos aparatos del estado del arte son muy antiguos y el ejemplo de la válvula transvalvular aórtica es muy claro. Los materiales son decenas de años, algunos de ellos tienen 100 años de antigüedad y por supuesto el componente más importante de este aparato es un animal. Así que cuando esto apareció yo estaba tan asombrado como todo el resto del mundo sobre el beneficio del potencial, pero esperaba que en poco tiempo esto iba a ser reemplazado por materiales de alta tecnología y hoy en día en realidad estamos en el mismo estadio que estábamos antes. O sea, Dacron, suturas de PET, materiales de fundición y por supuesto los materiales orgánicos. Las técnicas que se usan hoy en las fabricaciones de aparatos cardiovasculares son las mismas técnicas o la misma estrategia industrial que se usaba en los 1800, comienzos de 1900, que son las líneas de fabricación. Grande cantidad de aporte humano, pasos complementarios de uno al otro y el ejemplo de la válvula transvalvular de la aórtica es un ejemplo de un aparato que tiene miles de pasos, todos manuales, una gran cantidad de trabajo manual, casi como si fuera un, digamos, un ornamento o una joya. Lo mismo con los aparatos, con el stent transaórticos, para mí son elementos sumamente primitivos desde el punto de vista de la tecnología. Yo diría que yo encontré una palabra que me parecía que definía muy bien cómo se han desarrollado los aparatos cardiovasculares en su gran mayoría y ha sido lo que se llama el principio heurístico. En una palabra, un principio que toma una asunción de que algo es real. Por ejemplo, el stent metálico, yo fui parte de esa parte, simplemente comenzó con el principio de soportar la pared arterial, la idea de colocar algo para soportar algo que se colapsaba. El stent liberador de droga fue la respuesta al suprimir la respuesta inflamatoria. Nunca entendimos muy bien cómo la respuesta inflamatoria del stent ocurría y en el medio del camino a llegar a aprender qué es lo que estaba pasando, apareció el stent liberador de droga y el interés por tratar de entender qué es lo que producía esa respuesta inflamatoria en el primer lugar fue rápidamente reemplazado por las drogas y ahí empezó la revolución del drug eluding stent. Y la otra, la tercera asunción en la que ya hablábamos, la asunción de que el stent que desaparece tiene que ser beneficioso porque si desaparece entonces no habría problemas de ahí para adelante y eso fue lo que guió el desarrollo del stent bien resolvible. Yo diría que rápidamente, y espero que esto no sea, digamos, muy aburrido, pero yo creo que deberíamos cambiar el paradigma científico en el desarrollo de los aparatos cardiovasculares. Hasta ahora a mí me parece que ha sido demasiado simple. El foco en el pasado, la célula, era el elemento central, de tal modo que todo nuestro foco estaba en la respuesta celular hacia el aparato. Yo creo que en el futuro nosotros tenemos que aprender más sobre la estructura y función de la matriz extracelular. Y tenemos que extender el foco de soporte estructural con estos aparatos que estamos creando a nivel submicroscópico. Yo creo que estamos mirando demasiado en la superficie. Y desde el punto de vista práctico yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad a crear hábitats estructurales y funcionales para poblaciones celulares definidas, por ejemplo, el tejido vascular. Como en todas las cosas que han pasado en la industria, hay propiedades de la matriz extracelular que nos pueden sugerir vías de desarrollo. Por ejemplo, soporte funcional y estructural, la logística de comunicaciones intercelulares, la modulación mecánica para proveer a la célula el tipo de ambiente que ella requiere desde líquido hasta totalmente sólido, la separación de grupos celulares incompatibles, y por supuesto ahí al primer línea está la prevención del ataque inmunológico. Así que eso sería en alguna de las cosas que tendríamos que utilizar como estímulo para nuestro desarrollo. Hay cosas que yo creo que han sido totalmente desperdiciadas, oportunidades desperdiciadas en el desarrollo en los años 90. A mí estos trabajos, por ejemplo, que apareció en Science en el 97, me pareció fascinante. Yo creí que esto iba a ser seguido por mucha gente y realmente no tuvo ningún impacto en nuestra especialidad. Que es, por ejemplo, que cuando uno estira el protoplasma de una célula, la tasa de apoptosis de esa célula baja en forma dramática. Y aquí ven, por ejemplo, que si nosotros ponemos en un campo grupos adhesivos de fibronectina para obligar a esta célula que estire su territorio de implantación, la tasa de apoptosis cae en forma dramática a medida que cambiamos los patrones de estiramiento. O sea, más estiramiento, la tasa de apoptosis casi cae, baje a unos pocos puntos arriba de cero. Entonces, esto tendría que ya darnos una pauta de que un modo de fortalecer al tejido que se implanta en aparatos cardiovasculares, esto podría ser una estrategia importante. Sin embargo, los puntos adhesivos para células nunca se aplicaron en la industria. La otra, por ejemplo, este otro trabajo fantástico que ha sido significativa en el desarrollo cardiovascular. La tercera, por ejemplo, es la función. Este otro trabajo, que también apareció en el medio de los 90, mostró que un hepatocito, si uno aumenta el territorio de implantación, aumenta su producción de albúmina tres veces. Eso para mí es una cosa magnífica que tendría que haber también estimulado nuestras vías de desarrollo. La tecnología del comienzo nuestro fue grosera y no controlada, por lo menos desde el punto de vista de lo que vemos hoy. ¿No es cierto? Pero desgraciadamente no hemos avanzado mucho desde este punto. Esto es una foto, una microfotografía usada con una técnica especial con células implantadas, endoteriles implantadas, sobre uno de los estén pioneros de Johnson & Johnson, coronario, el PS. Y vemos aquí la increíble falta de detalle y la superficie con una variabilidad enorme que realmente no es digna de ser llamado un aparato cardiovascular. Yo estuve fascinado en los últimos años de mi carrera en el laboratorio con la danza de la adhesión de las células endoteliales. Esto es una cosa que tendría, para nosotros fue sumamente inspirante, que era la mecánica molecular de la migración celular. La expresión de los focos de adhesión y la reabsorción y la estrategia que las células usan para colonizar un territorio prostético es una cosa que nos maravilla desde el punto de vista de la biología y realmente nos hace sentir muy humildes en la falta de conocimiento que tenemos. Y por supuesto a mí me da un poco de vergüenza lo que hicimos al principio de utilizar estos materiales tan crudos, pensando que iban a lograr un efectivo cuando en realidad las células básicamente sobreviven sobre estos materiales. Por ejemplo, esta imagen que nosotros pusimos en Chromimoxicarbide, células endoteliales sobre esta superficie, esto demuestra en forma clarísima que las células esencialmente luchan por su sobrevivencia. Y aquí vemos, por ejemplo, una célula que encuentra muchos puntos adhesivos, aparentemente la superficie es toda igual, pero esta célula nos está diciendo que puede migrar y extenderse e implantarse sobre esta superficie porque cada uno de estos puntos de adhesión han encontrado un punto de apoyo. Mientras que esta célula ha tenido que mandar esta extensión protoplásmica una distancia tres veces su largo hasta que pudo encontrar un punto de anclaje. Entonces, esto tendría que habernos dicho muy temprano, y nos dijo, por supuesto, el tema es que la tecnología fue por otro camino, de que nosotros no estábamos poniendo atención suficiente en el tema de la adhesión celular sobre las superficies prostéticas. Y los materiales actuales que usamos hoy son los mismos que usábamos 40 años atrás, básicamente. Son células, son materiales que esencialmente son derivados del mismo origen con lo que hoy se producen vigas para edificios o rieles para trenes. Y cuando miramos a la superficie con tecnologías que nos permiten ver qué tipo de composición tienen las superficies, vemos, por ejemplo, esto es un scan de hierro en un stent y vemos que hay un gran defecto aquí y cuando focalizamos en cromio vemos que ese defecto era esencialmente cromio segregado. De tal modo que hay separación de los elementos de los halógenos, perdón, de las mezclas metálicas. Y después la variabilidad topográfica es tremenda. Simplemente la superficie interior del material que se utiliza para hacer stents, que se llama hypotubing, es esencialmente un desastre desde el punto de vista microscópico. Los stents se ven muy bien desde el lado de afuera y desde el lado de adentro es la superficie de la luna. Y tercero es la pérdida de integridad estructural por debajo de cierto nivel de minutarización. Cuando tratamos de hacer un stent con struts que tienen menos de 60 micrones, simplemente se caen a pedazos porque los materiales no soportan ese tipo de minutarización. Así que hoy no estamos diseñando considerando la interfase tejido-material a nivel subcelular. Ese es el tema. O sea, estamos hablando de micrones, no estamos hablando de nanómetros. Los equipos que se utilizan para diseño y fabricación que se usan hoy en día son rudimentarios. Y particularmente cuando muchos de estos no se hacen en los mejores lugares donde existe la mejor tecnología. Los equipos de fabricación de alta definición, como por ejemplo el Femto Second Laser, que es un excelente láser para poder crear estos aparatos, no pueden expresar su capacidad en los materiales que usamos hoy en día. Así que la conclusión es que los materiales que se usan hoy en día son inadecuados para obtener definición submicroscópica. Así que no tratemos de hacer cosas que las células puedan reconocer desde el punto de vista del receptor. Así que yo creo desde el punto de vista filosófico que tiene que haber un cambio hoy de como estamos hoy en los aparatos celulares. Pienso que los aparatos nuevos deben ser desarrollados aplicando un razonamiento y una justificación científica para lograr los objetivos. No una especie de cliché casual como han sido los comienzos de muchos de estos aparatos. Tenemos que reestructurar la regulación actual para aliviar el proof of benefit. El hecho de que la FDA ponga una prueba tan alta para poder aprobar un aparato nuevo, significa entonces que solamente las compañías que tienen el control de este tipo de desarrollo son los que hacen la decisión. Los que toman la decisión. Así que yo creo que tendríamos que eliminar este paso tan costoso que es el proof of benefit, los estudios clínicos de miles de pacientes y buscar la vuelta por otro lado. Y que tiene que haber un cambio total en los métodos de fabricación y validación. O sea, toda la plata que hoy se gasta en testear esto en pacientes se tendría que gastar en validar la calidad de los aparatos que estamos haciendo. O sea, ¿cuáles son mis predicciones para el futuro? Yo creo que si las cosas salen del modo que a mí me gustaría verlas, en el futuro cercano vamos a tener fabricación de alta definición y un aumento en la validación física de los materiales y de las prácticas que estamos usando. Pero en un futuro cercano lejano, si me pongo a mirar a través de mi imaginación febril, yo diría que vamos a abandonar por completo los aparatos cardiovasculares implantables en 50 años o algo así. Y la práctica del intervencionismo actual va a ser totalmente diferente. Yo creo que las intervenciones van a ser de base físico-química. Y tal vez en eso tenga, digamos, un gran rol lo que yo pienso que va a ser la nanotecnología estructural. Pero déjenme que llegue a eso. O sea, por un momento vamos a hacer un concepto. Simplemente, de nuevo, ahí estábamos hablando del razonamiento heurístico, esto sería uno de ellos, pero digamos, veamos la estrategia teórica para reparar o construir usando nanotecnología estructural. Por ejemplo, nosotros podríamos crear bloques nanomoleculares en el orden de tamaño y del peso de las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, una proteína plasmática de peso mediano, como el fibrinógeno, que tiene un tamaño de 100 a 800 nanómetros. Después implantaríamos el sitio de interés donde queremos trabajar con grupos reactivos que capturen esos nanobloques, armar subestructura con reactantes farmacológicos hasta llegar al orden de los micrones. Ahí estamos hablando de ir desde nanómetros a micrones, que son tres órdenes de magnitud más grandes. Y a ese punto, los estadios serían monitoreados por imágenes. Y después el ensamblaje final usando medios químicos o farmacológicos o campos de energía externa como ultrasonido, radiación electromagnética o radiación ionizante. Vamos a ver un poco qué es lo que podemos hacer en esta área. ¿Cómo se usa la nanotecnología en la medicina hoy? Sí. Bueno, la nanotecnología se está usando activamente en otras áreas. Por ejemplo, la nanopartícula de transporte para agentes de terapia para el cáncer. Hay muchas nanopartículas que se han aplicado ahora en la farmacología en contra del cáncer. Los marcadores nanomoleculares para imágenes de diagnóstico también están bastante popularizados, los biosensores. Entonces, interfase neuroelectrónica entre la corteza motora, la retina y la cóclea. Nosotros estamos trabajando en nuestro laboratorio en ese tipo de cosas. Pero en aparatos cardiovasculares no hay casi nada desde el punto de vista de desarrollo en nanotecnología. Y yo creo que eso va a ser el futuro. Veamos rápidamente cuáles son las herramientas que tenemos hoy en día para trabajar en nanotecnología y cómo se compara con lo que estamos usando. Nosotros tenemos, por ejemplo, que los biomateriales tradicionales con propiedades útiles están todos en el área de metales transicionales, que son generalmente de alto límite de fusión, son duros y tienen bastante resistencia a la corrosión. Están da hierro, níquel, titanio, cromio, cobalto, platino y nidium. Eso es todo lo que estamos usando hoy y muchos otros más, ¿no? Y por supuesto todos estos polímeros que no vamos a hablar ahora. Pero en la nanofabricación se utilizan elementos que generalmente no nos sirven porque no tienen robustez, como el cadmium, el selenio, el zinc, el telurium, el azufre, el arsénico, el bismuto, etc. Y esos están lejos en otra punta de la tabla periódica de elementos, generalmente en esta área. Pero en general estos materiales no tienen robustez y no nos sirven para la fabricación de aparatos cardiovasculares. Así que hablemos un poco de dónde ha estado la nanotecnología. Esto ha sido un poco mi proyecto para divertirme desde el año 2000, mirando qué es lo que aparece en nanotecnología. Alrededor de los 2005 al 2009 aparecieron muchas cosas en nanotecnología que fueron interesantes. Y una de ellas fue, por ejemplo, las partículas de oro autoensambladas con grupos reactivos complementarios. Por ejemplo, la biotina y la estreptoavidina. La biotina es una vitamina, la estreptoavidina es una proteína básica. Tienen una enorme avidez por uno por el otro. Si uno pone dos moléculas de eso en un litro de agua, se van a encontrar y se van a combinar. Así que si uno pone grupos reactivos, por ejemplo, como esos en nanopartículas de oro, entonces uno puede esperar que las partículas se van a combinar en los lados donde estén los grupos complementarios. Y eso fue uno de los primeros elementos de nanotecnología. Después se usaron el sulfato de barrio y polímeros combinaciones para hacer monofilamento, pero esto yo creo que nunca fue muy útil. Pero esto fue la primera cosa que realmente fue interesante, que es el uso de cápsulas virales como nanopartículas. Estos son todos virus que están relacionados con plantas, como el virus del mosaico, del tabaco y otros. Estas cápsides tienen formas regulares geométricas, de tal modo que uno puede utilizar grupos reactivos en las caras de estos polígonos y entonces de ese modo controlar la progresión de crecimiento geométrico. Esto creo que fue el primer esfuerzo del autoensamble ensamblado para control geométrico. Y por supuesto, para mí yo creo que el futuro de la nanotecnología estructural en medicina va a estar en la esfera de carbón. La esfera de carbón casi es el material perfecto. Fue descubierto en medio de los 80, los autores recibieron el premio Nobel en medio de los 90, pero realmente no se ha usado extensivamente en investigación en esta área. La maravilla de las nanopartículas de carbón es que primero la robustez del material, la gran estabilidad química, la falta de toxicidad. Y lo más importante de todo es que uno puede abrir una de estas dobles ligaduras del carbono y reemplazarlas por un grupo covalente y de ese modo hacer un ensamblaje químico reactivo sumamente robusto. Uno puede usar amigación o acetilación y de ese modo poner exactamente donde uno quiere los grupos reactivos. Por ejemplo, una de las nanosferas de carbón es el carbón 60. Cuando uno dice el carbón 60 no es un isótopo, es que significa que hay 60 átomos de carbono en esta esfera. Esto no es un isótopo, es carbono 12, así que es el carbono natural. El carbono 60, en este caso, es exactamente estructuralmente igual a una pelota de fútbol. Tiene 12 pentágonos y 20 hexágonos, combinados de tal modo que los hexágonos tienen dobles ligaduras alternadas y los pentágonos son todos saturados. Pero existen esferas de 72, 84, hasta 200 y pico. Lo importante es que este material no es tóxico, está altamente, está omnipresente en la naturaleza. Por ejemplo, en la llama de una vela de cera uno encuentra estas esferas de carbono. Así que sería un elemento muy interesante y aparte que es barato. Ahora, ¿cómo podríamos construir una nanostructura en vivo? Por supuesto, el problema está en los tamaños que estamos hablando son 6 a 10 órdenes de magnitud más grande de lo que nosotros podemos ver. Así que el paso crítico en el desarrollo de esto para mí sería, primero, diseñar nanobloques moleculares, nanomoleculares, más o menos en el tamaño de proteínas humanas, de 500 a 1.500 kilodalton, que sería más o menos en el tamaño del fibrinógeno, como habíamos mencionado. Después, el segundo paso crítico es crear sitios de funcionalización en lugar de interés. De algún modo, sea transcatéter o sea por otro método, tenemos que implantar grupos reactivos funcionales complementarios en el lado en el que queremos tratar. Después, insertar nanobloques funcionalizados. Y ahí existe la posibilidad de insertarlos como nanobloques o como partículas submicroscópicas, en una palabra, ensambladas afuera de ex vivo. Y tercero y cuarto, crear estructuras desactivando la reacción entre grupos complementarios por pasos jerárquicos. Y entonces, ahí es donde interviene el intervencionalista. ¿Cómo llegamos a hacer el primer nanobloque? Yo siempre digo, el primer nanobloque lo va a descubrir alguien en un país remoto del mundo porque la investigación y los elementos de investigación para poder producir un nanobloque no son complejos. No requiere una gran infraestructura. Simplemente lo que necesitamos es que gente inteligente y dedicada nos den los primeros nanobloques que sean versátiles. Necesitamos hablando de un, esencialmente, una pieza de Lego o una pieza de un puzzle. Esos pasos jerárquicos en los que yo he estado hablando, construyendo en vivo, el primer, el problema es el tiempo, porque hay tantos pasos entre, de unos pocos nanómetros, digamos, en el orden de los 100 a 200, hasta llegar al espectro visible, puede ser muy, muy, muy grande. Así que es probable, entonces, que hay dos posibilidades. O estos nanobloques se crean ex vivo, en la palabra, cuando se introducen en el ser humano ya están en partículas submicroscópicas, o usamos técnicas como el ensamblaje masivo paralelo, que eso es una de las tecnologías que no vamos a hablar ahora, pero es una posibilidad para que en forma paralela uno puede crear un gran número de estas partículas al mismo tiempo. Y cuando lleguemos al momento en que empecemos a pasar del espectro invisible al microscópico, ahí entonces podemos hablar de ensamblaje seriado. Es una palabra, usar pasos jerárquicos. Así que esto es, desde el punto de vista teórico, lo que nos llevaría a esta posibilidad. Para que, desde el punto de vista práctico, hay otro problema, que es la complejidad desde el punto de vista arquitectónico. Para darles una idea, por ejemplo, las instrucciones para armar un pájaro con 10 o 15 legos podrían entrar en tres líneas en una página. O sea que 10 bytes de información nos podría explicar cómo hacer, por ejemplo, un pájaro con legos. Pero si queremos tener mejor definición y que se empiece a saber qué tipo de pájaro es y tener un poco más de definición, ya pasamos a tres órdenes de magnitud más grande en la cantidad de información. Y para poder hacer algo que se asemeje a una estructura biológica, como, por ejemplo, un pájaro natural, entonces ahí estamos hablando de 10 a 15 órdenes de magnitud más grande. Por ejemplo, 4.000 terabytes para poder llegar a producir un águila que sea parecida desde el punto de vista de la estructura real. El poder de definición del equipo analítico que hoy usamos para control de calidad de aparatos cardiovasculares nos dice a dónde estamos yendo. Por ejemplo, en 1880, cuando Johnson & Johnson empezó a producir el Palmash Stent, nosotros usábamos un comparador óptico. La cantidad de medidas que tomábamos eran muy pequeñas, pero la resolución que teníamos en esa época, la capacidad de definición estaba en el orden de los micrones. En el 2000 empezamos a usar de convoluted light y entonces de ese modo llegamos al nivel de submicrón con el Stent Check y esto se usa hoy en día, es state of the art de lo que se está usando. Por ejemplo, en nuestra compañía hoy usamos el Worth Tomoscope, que es un tomoscopio basado en rayos X, esencialmente una tomografía computada. Nosotros medimos nanómetros a este punto, ¿ok? Y esta tecnología está a mano, pero no se usa. Se usa solamente en lugares donde se hace experimentación. Por ejemplo, este es un aparato que nosotros hacemos, y del modo en que lo controlamos, del modo en que lo medimos. Esto es una imagen poligonal de un componente crítico para cirugía ocular, ¿ok? Que se accede con materiales que por supuesto no son de fundición, sino creados en vacío, pero la cantidad de datos que nosotros tenemos que generar para poder llegar al grado de definición que estamos obteniendo hoy es enorme. es de varios órdenes de magnitud comparado con lo que hacíamos 30 años atrás. Así que si yo les, en esta tabla más o menos les voy a dar una idea. En el año 90, ¿ok? El porcentaje de medidas que se, digamos, del área del aparato cardiovascular que se medían para control de calidad era del 3%. El límite de exactitud que se usaba es más o menos de 25 micrones. Y la cantidad de datos que producíamos para medir ese 3% era más o menos 1000 bytes. ¿Ok? En el 2000, la FDA nos obligó a usar 5%. El límite de exactitud más o menos está dentro de los 5 micrones o mayor de 5 micrones. Y la cantidad de datos que hoy genera es más o menos un megabyte por aparato. En el 2018, nosotros con estos aparatos oculares que estamos haciendo que requieren alta definición, estamos midiendo el 10% de toda la superficie del aparato. Estamos con un límite de exactitud que es menor de 5 micrones y la cantidad de datos que producimos son 10 megabytes por aparato. ¿Ok? Yo pienso que para el 2030 y me parece que la tecnología y la FDA van apuntando en esta dirección. Vamos a medir más del 25% de todo el material. El límite de resolución va a ser de 200 nanómetros. Acuérdense que son 1000 nanómetros por micrón. Y vamos, y la cantidad de información que se va a producir va a ser en el rango de los terabytes. O sea, la cantidad de información que va a salir del control de cada aparato va a ser espeluznante considerado el estado actual. Así que, miren qué interesante el efecto de crear nanotecnología, digamos, aparato de nanotecnología en el futuro inmediato, no en el futuro de la nanotecnología estructural. Pero yo creo que si la nanotecnología estructural llega a aplicarse va a requerir un alto poder computacional. O por lo menos por lo que se considera hoy como alto poder computacional. Y eso va a ser el efecto. Sin embargo, lo interesante es que hay grupos como, por ejemplo, los grupos que muchos de ustedes deben haber escuchado, el Technological Singularity, que son un grupo de soñadores en realidad, que piensan que la superinteligencia artificial producirá un crecimiento y desarrollo sin límites en todas las áreas que conocemos. Pero en ese caso piensan que el desarrollo de las supercomputaciones de la inteligencia artificial va a ser, va a producir como causa el desarrollo. Yo creo que el desarrollo va a venir primero y va a ser un efecto. Así que eso es una comparación interesante. Así que si ahora, para terminar la charla, ¿cómo vemos al futuro cardioangiólogo intervencionista? Yo creo que va a estar funcionando principalmente al frente de una computadora. Así que la supercomputadora va a estar al centro operativo y el control humano va a ser limitado probablemente a pasos críticos de decisión. En una palabra, la función del operador puede estar reducida a comandar algoritmos. Así que si pensamos en el laboratorio intervencional del futuro, puede llegar a ser tal vez más complejo que fabricar, en una palabra, que fabricar un órgano sintético va a ser más complejo tal vez que fabricar una aeronave moderna transcontinental. Por ejemplo, un 787. Boeing. Porque la complejidad va a ser enorme porque la cantidad de información que vamos a tener y la posibilidad operativa van a ser tan importantes que va a requerir centros que van a aparecer como si fuera un centro de operación de NASA o algo así. Así que yo diría que en el futuro espero que el médico especializado siga al comando de los algoritmos y de las decisiones. Pero vamos a tener por supuesto la intervención de biólogos moleculares, ingenieros moleculares, físicos, químicos, científicos en computación, arquitectos nanomoleculares y otros que todavía no podemos saber. Pero las cosas van a ser esencialmente basadas en cosas que podemos comandar desde una computadora. Así que si vemos un poco, siempre tenemos que pensar que la fantasía anticipa la realidad muchas veces. Lo ha pasado en el pasado y tal vez sea así en el futuro. Por ejemplo, el uso del exoesqueleto como soporte en el campo de batalla es una cosa que es un programa activo hoy y la interfase neuromotora para daño medular es un proceso extractivo. En nuestro laboratorio nosotros estamos trabajando en ese tema de producir esencialmente antenas sobre la corteza cerebral para poder tomar impulsos electrónicos para transmitir una computadora que pueda comandar un exoesqueleto para poderle movimiento a gente que no tiene control de brazos o piernas. Y creo que aún sigamos pensando para adelante tal vez esto también llegue a ser una realidad. Por ejemplo, aquí está Scarlett Johansson en la película Ghost in the Shell y de nuevo el concepto del cyborg semisintético que es una mezcla mecánica electrónica y orgánica para realzar y reemplazar partes y órganos humanos. Esto todo va a ser realmente mucho más alejado en el futuro. Pienso que el exoesqueleto va a ser más reciente y lo vamos a ver. Yo lo voy a ver dentro de mi vida. Así que para terminar mi último slide es el yo creo que el universo infinitesimal lo pequeño es mucho más relevante y mucho más fascinante a mí que la exploración espacial. Y ya lo ha dicho alguien, ¿no? Como Theodore Sturgeon Inner Space so much more interesting because outer space is so empty. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Desgraciadamente todo el énfasis hoy en día está en la exploración del espacio y gastar una enorme cantidad de plata que para mí va a ser un total desperdicio. Bueno, muchas gracias por la atención. Y ya no.